Hola amiguitos de nuevo, yo soy Samurai y esta es mi entrevista. Samurai supongo que es como una exageración de mi personalidad, ¿no? Es rebelde, es muy maja también y la música también es rebelde, maja, ñoña, dramática, intensa, como yo. O sea que eres tú. Sí, soy yo, la verdad es que no. Pues la verdad es que increíble, yo cuando anuncié que iba a sacar este P, además es como el más tocho que he sacado, en plan seis canciones y gilas, no sé qué, la gente se volvió muy loca, además venía justo de sacar la coloración con Lala Love You, era como que lo estaba como súper petando y era como, ok, la gente está reaccionando igual. Además es un sonido como más orgánico, más cañero y me daba un poco de pánico en plan, a ver qué me van a decir, ¿sabes? En plan, a ver si esta salida un poco del más pop, pues no le va a gustar a la gente y resulta que sí, la verdad. A ver si la gente le está gustando y eso es increíble. O sea que hay hype, ¿no? Hay hype, sí, sí, sí. O sea, es como que todo el mundo me dice que son bucle las canciones. O sea, bueno, la que ha salido, ¿no? Una. Creo que es un bucle y tengo muchas buenas tienes, salgan todas, la verdad. Pues mira, desde luego tiro al aire la que ha salido ya, es la más pop, la más family friendly al oído de la persona común. El resto sí que es muy cañero, la verdad. O sea, es un sonido muy... baterías grabadas, es... O sea, yo quería centrarme en dar una vuelta más y coronarme como la reina del rock en España. Es mi intención, la verdad. Quiero un público maduro, quería eso. O sea, es mi objetivo con LP, ¿no? Me gusta mucho cuando en mis conciertos de repente aparece el típico boomer de 50 años y se me acerca y me dice, Hijo mía, gracias a ti, la música está viva. Me encanta mucho eso. Entonces quiero ese público y este proyecto es un poco para eso, ¿no? Para madurar un poco. Es como ampliar un poco quizá el público, experimentar un poco más allá de lo que... O sea, desde luego es hacer la música que a mí me apasiona, pues es como que ahora la estoy haciendo al 100%, ¿no? O sea, quería hacer como un progreso del super pop que yo he hecho siempre. Quería como ir poco a poco y ahora ya es como... literalmente suena para amor, ¿sabes? O sea, entonces es guay. Evidentemente la pistolita. Aunque me da un poco de tirenje porque es como una pistola de juguetela del emoticono, ¿no? Ojalá que sea un revólver de verdad, ¿no? Pero antes estaba. Antes estaba, exacto. Bueno, pues pondría ese. Pondría un gatito negro porque no hay represente un montón. Y... El... el torvillino. El huracán ese. Vale. Tiene un rollo así como un poco dark. Ah, sí. Sí, por supuesto. Cañero, ¿no? Sí. Qué guay. Guau, guau, guau. ¿Cuál fue la que vi el otro día que dije guau? Vale. Voy a decir dos. Me vi... Yo que soy una romántica, una cliché. Que era La aventura de Mrs... Ay, ¿cómo es? Mrs. Ronsa y algo así. Luego os lo paso. Pero es un cliché de rollo de hace tres siglos. De... O sea, un poco rollo orgullo y prejuicio. ¿Vale? Porque soy esa persona. Me encanta. Y luego vi una en Amazon que era... Que se llamaba Tiempo. No sé si lo habéis visto. Pues es muy chula. Es muy interesante. Es como que una familia va a una playa y se dan cuenta de que en esa playa a lo largo de un día están envejeciendo toda su vida. O sea, de repente los niños que tienen siete años de repente tienen treinta, ¿sabes? Es una paranoia increíble y es como una metáfora maravillosa de la vida ya con su mismo. Y mola. Es que todos sabemos mi respuesta. John Blood. Es... Es que... No cambio, ¿eh? Pero es... Es John Blood. El último es este. Me lo hice en México. Pues es un dibujo que hice yo en una servilleta mientras desayunaba ese día. Y me fui a tatuarme. Estaba con Alba, Alba Reche. Y dije, tía, me quiero tatuar en México. Y me dijo, yo también. Y fuimos las dos en plan brote psicótico antes de ir al estudio y todo a tatuarnos en un sitio súper random. Y yo y te este dibujo lo escanearon y me lo tatuaron. Ese es tu diseño. Sí. Con las sombras y todo. Qué harto de mí. Tengo una servilleta por ahí todavía. Ostia, qué guapo. Qué rando. Ya. Tengo una frase en japonés tatuada que pone, no quiero morirme sin saber qué hemos vivido. Que es una frase de una canción mía, pero es como muy lema mío de vida. Claro, en plan, no quiero palmarla sin haber vivido todo lo que tengo que vivir. Uf, tengo muchísimos, eh. Soy súper rara. Me gustan muchísimo las rancheras. Soy fanática de las rancheras. Me encanta. Christian Nodal, te amo. Es que tengo muchas... ¿Qué más te puedo decir? Vale, sí. Tengo un guilty pressure súper, súper oscuro y es Ding Dong Song. Oh, you trust me tra la la. My Ding Dong. Todos sabemos el meme. Pues me encanta esa canción y me la pongo muchas veces por el metro. Es que justo el otro día, hace como dos semanas, me enviaron captura un seguidor y me dijo, rollo, que sepas que te han matado y te han puesto un hijo. Y yo, ¿qué? Me meto en Wikipedia y rollo, han como confundido informaciones y han puesto a un rapero que se llama Héctor, que la palmó hace diez años, que se llama Samurai también. Y entonces pone que tengo un hijo que soy colombiana y que he muerto en 2017, ¿sabes? LOL. Vale, esto es súper básico, la verdad. Quería dar algo más intrigante, pero últimamente no tengo tanta vida social porque estoy trabajando y soy autónoma. Pero estoy yendo mucho a pasear con una mis mejores amigas a un campo al lado de mi casa, ¿vale? Y vamos ahí a hacer yoga. Yoga. Yo en mi vida he hecho eso, pero oye, pues lo estoy haciendo. Entonces mola mucho porque hemos encontrado como sitio un círculo de piedras. Nos ponemos ahí. Entonces está en la Sierra de Madrid. La Sierra de Madrid, el campito, brutal. Director, pues puedo decir un cuate interante, ¿no? Para que sea como súper gore. Y, jolines, mi referente de belleza siempre ha sido Angelina Jolie, ¿sabes? Entonces me encantaría como que Angelina Jolie hiciera de mí y con ordenador la dispusiera un rollo más pequeña y tal y no sé qué, pero que fuera ella. La verdad, me culparía. Qué mujer. Bueno, es buena combinación, Tarantino y Angelina Jolie. Efectivamente. Está guay. Cholos Alive o Cholos My Life de White Lice. Es increíble. Es un discazo maravilloso. Que no sea John Blue. Pues... Pues... Vale, o sea, puedo fliparme, ¿no? Sí, sí, sí. Porque... Es que estoy pensando, creo que... Sigo pensando, perdón. O sea, no quiero rozar de cliché de mí misma y decir con Hayley Williams, pero creo que sí. Creo que molaría muchísimo, ¿no? Pegáis mazo, eh. Sí. Con la época de decode y todo esto. Por eso, en plan, creo que... Sería muy guay. Total. Pues sí, o sea, básicamente ahora estoy con LP, que va a salir de aquí a mayo. En... Y luego en verano pues haré toda la gira. En festivales y de... Y luego ya en la de septiembre pues conciertos en salas, la verdad. Así que ahora es... Ahora mismo es terreno de preparar la gira y de disfrutar de la salida de LP. La verdad que me queda mirar cómo sale. Está ya todo hecho. Está todo hecho. Y mola muchísimo. La verdad, la estética es súper guay. Me he puesto de directora mano a mano con mi productora, que es Taken Up, con Edu Montes y tal. Y mola muchísimo, la verdad. Es... Desde luego es con lo que más contenta estoy de todo lo que ha salido hasta ahora. En plan, es una estética con la que estoy súper satisfecha. ¿Te mola el rollo videoclips? En plan... Ah, me fascina. O sea, de hecho, yo siempre hago rollo unos dosiers totsísimos por cada... Un videoclip, lo que sea. Me encanta hacer powerpoints. Soy esa persona. O sea, que te involucras más en eso. Sí, pero... O sea, la historia del videoclip la piensas tú. Sí, con Edu, siempre. O sea, no eres típico artista que es como, no, a mí... O sea, me gusta y tal, pero que me lo hagan y luego yo actúo, o sea. No. O sea, mira, siempre hago estas movidas. O sea, es que siento que si otra persona maneja, aunque sea solo la imagen de una canción mía, la está intoxicando, ¿no? En plan, está cambiando el solo yo que él ha hecho, que él ha escrito y que son mis sentimientos. Soy la única que sabe de lo que va. ¿Me explico? En plan... Entonces siempre hago estas cosillas. Wow. El canva. Claro. Y, bueno... Madre mía, increíble, ¿eh? Sí. Qué guay. Ya. Y eso. Fue súper guay. Amigos, de nuevo, esta ha sido mi entrevista. Yo soy Samurai y nos vemos prontito. Hola. 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 Hola.